Si Javier solamente que está en Bavia, no va a estar en Bavio, ¿no? Porque después de esta invitación y de lo que seguramente nos van a contar y de la mano que se puede dar, creo que todos vamos a estar participando de la Sirena FED. La verdad, me encanta este nombre, este título que refleja de dónde viene, de quién se trata, y me parece que el sentido común y la colaboración va a hacer que todos desde esta región estemos así compartiendo este sábado 14 de mayo en el Club Racing de Bavia. Por eso le agradecemos que nos atienda a Marco Sibori, que es segundo jefe del cuartel de bomberos de Bavia. Marco, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Bien, bien, acá andamos, acá andamos con algunos contratiempos, así que, pero bien, bien, acá andamos, haciendo, como usted dijo, lo posible para llevar adelante esta fiesta que se va a hacer en el Club Racing el día 14, ¿sí? Mirá, es bueno que digas contratiempo y no frustraciones, ¿no? Porque los contratiempos pueden superar, la frustración te paraliza, te inhabilita y te quedás ahí. El contratiempo es algo que uno tiene que se puede superar, Marco. Sí, 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 no, 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 miedo a nada, miedo a nada en ese sentido. Así que, no, no, contratiempos, que bueno, uno siempre anda de acá para allá, pero no, 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 en ese sentido sí, son solamente contratiempos. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Sirena Fest? Mirá, el baile en realidad fue mucho empuje y mucho empilón de Eugenia, que la verdad que es un gran pilar porque la rema, la verdad, a la par de cualquiera. Y la verdad que el tema del nombre de la Sirena fue un nombre entre todos, fue entre Eugenia, entre mí, entre varios de los chicos, que bueno, era la idea de darle un nombre que se asocia a bomberos y a la vez sea festivo, ¿viste? La idea era esa, por ahí un nombre, y que también sea pegadizo, ¿vio? Que por ahí lo pegadizo en la gente, eso le repercute bastante. Sí, eso es cierto, tenés razón. Bueno, cuando hablas de la secretaria, de Eugenia Morelos. Sí, exactamente, sí. Sí, sí, la verdad que para nosotros es, es más, ella también está en la parte, nos ayuda en la parte administrativa, como le digo, tiene una garra y un empuje que es admirable de parte de muchos. Y nada, la idea de la fiesta, particularmente, te diría que ella es la organizadora en un 90%, nosotros de la parte del cuerpo activo acompañamos, y ella de la parte de comisión es, te repito, una garra y una energía admirable. ¿Qué es lo que se va a festejar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuánto tiempo hace que la están organizando, Marco? Y en realidad que la venimos organizando ya hace un par de meses, es la realidad. Y el motivo también es por una cuestión de recaudar plata, nosotros siempre las instituciones voluntarias, yo siempre digo, la plata siempre es poca, nunca alcanza. Y bueno, la idea también es acercar a algo tan vital, por así decirlo, como es un baile, porque es algo lindo, es algo donde el cuerpo lo disfruta, siempre digo. Hace poco hicimos también una exposición de autos, acá en la estación de Babio, ahora la idea es hacer un baile, también para ser muy allegados al pueblo. Nosotros le debemos nuestra vocación, le debemos la colaboración al pueblo, y yo creo que un baile en parte también es una retribución al pueblo. Por eso también es la idea del baile y también recaudar plata, ¿viste? Siempre para capacitarnos un poco más, para tener una herramienta mejor, una ropa mejor, poder comprar una autobomba, pero esa es básicamente la idea. Sí, a propósito de eso, ¿cuál es la infraestructura con la que cuentan ustedes y qué necesitarían? No, nosotros estamos, la realidad es que los bomberos tanto del país cobramos un subsidio, que bueno, a veces se ajusta la inflación, a veces no, y nosotros la verdad que en la estructura estamos bastante bien, estamos realizando una compra de ropa en estos días particularmente bastante grande, y nosotros ahora particularmente tendríamos que hacer un poco la ampliación del cuartel, porque ya el cuartel en realidad nos está quedando chico, somos 30 bomberos casi, y tenemos 6, 7 chicos más por entrar, y tenemos chicos que están haciendo el curso, inclusive Eugenia está haciendo el curso para bombera, así que precisaríamos ampliar el cuartel ahora, los cambiadores, pero bueno, todo lleva tiempo y plato. Marco, cuando hablas del curso para ser bombero, ¿qué significa? ¿dónde se hace? ¿cuánto tiempo? ¿qué tipo de materias o qué instrucción, para decirlo correctamente, reciben? Y después esto continúa en un entrenamiento, ¿no? Sí, sí, el curso más o menos tiene una duración de un año, un año y medio, el curso se hace en parte virtual, en parte en el cuartel, los chicos tienen un área que se llama un campus, en el cual ellos rinden o estudian a través de una plataforma virtual en el cual se capacitan ahí, y sí, después existen las prácticas, claramente dichas, para que no solo sea teoría, sino también sea práctico. La verdad, este año nos hemos sorprendido, hemos tenido muchísima convocatoria, nosotros somos un cuartel de bomberos de 28 personas activas, y la realidad es que tuvimos unos 27 anotados en el curso de ingreso, eso, la verdad, es un número que para nosotros nos llamó mucho la atención por una cuestión de la afinidad que tengan con bomberos, y la verdad que para nosotros eso es algo muy positivo. Pues, ¿sabes que yo creo que ustedes merecen todo el respeto, la consideración y la solidaridad, ¿no? Porque a veces nos acordamos de los bomberos cuando hay una urgencia, y cuando esto pasó o no nos pasa, la verdad, Bomberos Voluntarios es un título de alguien con un casco sobre una autobomba color rojo, ¿no? Y parece que es una historia, es una película, y lo que es, es una realidad que desgraciadamente ustedes ponen la vida en peligro, ¿no? Para salvar otras. Sí, sí, la realidad es que Bomberos lleva mucho profesionalismo a espaldas de la gente, porque son cosas que no se ven, nosotros nos capacitamos los sábados y domingos, muchas veces la sirena suena en horarios totalmente impensados, no es que suena de 8 a 4 de la tarde como un trabajo, suena en horarios impensados, con el clima impensado, y la realidad es que uno pone de su tiempo y de sus ganas y de su plata muchas veces, para hacer esto posible. Si bien somos un servicio de emergencia, es algo realmente muy lindo, aquel que lo lleva adentro es algo muy lindo, es una vocación hermosa, es un estilo de vida, yo siempre digo. Sí, sí, la verdad que es una vocación, lo dijiste correctamente, y después forma parte de un estilo de vida. Además de ese subsidio que reciben ustedes, ¿tienen algún salario, algún viático, algún dinero que les ingrese individualmente? No, 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 no. No, no, nosotros tenemos el subsidio nacional que se cobra todos los años, que viene de parte del Estado, que en realidad se recauda de todas las aseguradoras del país. Todas las aseguradoras del país, el 5% se destina a los bomberos. Solemos cobrar algún subsidio provincial, también una o dos veces al año, pero la realidad es que no, el resto es todo a voluntad y economizando, y también hay una realidad, un trabajo de... Ay, no me sale la palabra. Hay un trabajo de... un presupuesto que se trata de todo el año sobrellevarlo para que la plata alcance y rinda. Pero no, no, nosotros no recibimos plata en realidad. Elastizar el presupuesto sería, ¿no?, para que alcance. Sí, sí, en realidad sí, hay un trabajo ahí que, bueno, que es más que admirable de parte de la comisión en el cual la plata tiene que alcanzar. Nosotros, por suerte, el gasto fijo del cuartel hace dos años lo empezó a absorber el municipio, el tema del gas, luz, todas esas cosas, porque la realidad es que se nos complica muchas veces pagar, y más con los aumentos que ha habido. Pero ustedes cumplen una función social, me parece que eso hay que contemplarlo, ¿no?, porque cada uno tiene que apoyar de donde pueda, ¿no? Aquel que tiene que cobrar los impuestos, bueno, que no los cobre porque ustedes es un servicio que están brindando. Sí, sí. Éticamente es lo que corresponde, yo lo entiendo, pero bueno... No es lo que pasa. No, no era tan así. Marco, vos sabés que yo tengo un amigo a propósito de Babio, Jorge Marcenaro, creo que lo echaron de ahí hace muchísimos años, lo mandaron para otro lugar, y a partir de ahí uno va conociendo lo que es Babio, lo lindo que es vivir en esa zona, la tranquilidad que tiene también, conjuntamente que yo con la gente de Pipinas, por ejemplo, y me parece que contarle a la gente cuántos son los habitantes, cómo es la actividad, qué se hace durante el día, porque sé que también hay una especie de turismo gastronómico de la gente, que hay lugares para ir a comer, y muy, pero muy bien por ahí. Sí, sí, bueno, Babio es un pueblito de más o menos 2.000, 3.500 habitantes, la mayoría es trabajo rural, si bien tenemos la fábrica de leche bacalín, el fuerte es el trabajo rural, está Güey Sur, que es una empresa de químicos, y después, bueno, mucho trabajo también de pueblo, el almacén, la estación de servicio, el kiosco, la heladería, el banco, exactamente, las panaderías, es un pueblo muy tranquilo, la verdad que por suerte es un pueblo que yo recomiendo, a aquel que le gusta la tranquilidad, es un pueblo muy recomendable, es un pueblo muy lindo, muy tranquilo, tenemos, por ejemplo, el boliche de Simurro, Uy, conocido, el boliche de Simurro, sí, hemos ido a comer ahí, mamita. Se come muy bien, la verdad que es un lindo lugar, la verdad que, también tenemos una laguna que es relativamente chica, pero para pasar un día de campo está muy lindo, hay unas cabañas alejadas acá del pueblo, que también, como es los dos vagones, o el cencerro, que la verdad que hacen un turismo rural muy lindo, muy desconectante para la gente que por ahí viene de la ciudad, eso es importante, por así decirlo. Es una tranquilidad que invita a quedarse, Marco. Sí, sí, si Babio es un pueblo que literalmente te olvidás la bicicleta afuera, la vas a encontrar el día siguiente, a lo sumo con humedad por la noche, nada más. Tema del asiento ahí, ¿no? Si está mojado, digo, tenés que tener cuidado con la bicicleta. Bueno, creo que se cortó, estamos hablando con Marco Sibori, que es segundo jefe del cuartel de bomberos de Babio, y más allá de esta fiesta, la Sirena Fest, que se va a llevar a cabo el próximo sábado 14 de mayo, a las 11 de la noche en el Club Racing de Babio, que va a estar la Vuelta de Dolores, Perla Negra, una entrada que se puede conseguir anticipadamente a 500 pesos, 600 pesos allí en la entrada del Club de Babio el día de la fiesta, y tiene que ver con recaudar fondos, y me parece que toda la comunidad, no solamente allí de Babio, sino de lugares cercanos, van a estar participando, le van a dar una mano, porque van a estar disfrutando de una fiesta, y me parece que es una contraprestación por una alegría para aquellos que se dedican a salvar vidas, evitar tragedias, y me parece que no cobran un sueldo por eso, son voluntarios, son voluntarios que arriesgan la vida, y eso creo que lo tenemos que entender, pero no como una frase hecha que quede en un momento que necesitamos o que hagamos una nota, sino cuando tenemos que tener un comportamiento nosotros ante una necesidad, ante un requerimiento, como en este caso de esta fiesta, y poder estar allí, poder acompañarlos, poder disfrutar, seguramente no de la música solamente, sino habrá otras cuestiones para poder disfrutar, por eso le vamos a preguntar a Marco Siburi que ya lo recuperamos, no sabemos de dónde, pero ya lo recuperamos, en esa fiesta qué es lo que se puede disfrutar más allá de la música, habrá un buffet, por ejemplo, bueno, una cantina donde la bebida me parece que va a circular, decir que estamos medio en otoño, porque si fuera verano, bailá sin saber quién es el que está tocando, ¿no? Exactamente, disculpe que se cortó, por favor, disculpá que te haya molestado de nuevo, no, pero encantado, son los gajes de vivir en un pueblo a veces estos, pero bueno, qué lindo, sí, 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 nosotros vamos a ofrecer servicio de buffet y de barra en el Club Racing, así que todo aquel que quiera venir, más que invitado, nosotros encantado de la gente que venga, es como les digo, es un servicio, aparte de recaudación de plata, de agasajar a la gente, que es lo que nosotros queremos en parte y que disfruten. Las 11 de la noche, creo que hasta las 4 y media, 5 de la mañana. Seguramente, yo decía cuando estábamos tratando de recuperarte con el esfuerzo de Marcos Cardoso y Javier Lobecki en la operación técnica y de Pablo Urqueví en la producción también, que también de lugares cercanos se hacen presente a este tipo de fiestas y de convocatorias, ¿no? Sí, 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 en ese sentido, sí, hemos tenido convocatorias de gente de Verónica, de Pipinas inclusive, de lo que es Magdalena, de lo que es toda la zona. Esperemos y tenemos toda la fe en que va a ser una fiesta bastante positiva y que la gente la disfrute, porque en realidad es más brindar un espectáculo para la gente. ¿Cuántos invitados piensan que van a llegar o qué capacidad tiene el Club Racing de Babio? Y nosotros, obviamente que uno siempre piensa en positivo, tenemos una capacidad como de 1.200 personas, más o menos, porque va a ser ahí en el polideportivo del Club Racing. Un montón. Así que, obviamente, esperamos que venga la mayor cantidad de gente posible. Y después reserva afuera un lugarcito para que ellos, viste, que necesitan tomar un poquitito de aire por la situación y le pones un lugar afuera y vas haciendo un lugar adentro también, porque me imagino que la fiesta, a medida que va avanzando la noche, seguramente va aumentando la algarabía. Sí, en ese sentido, sí. Sí, igual es un lugar relativamente aireado, abierto, o sea, da lugar al refresco, por así decirlo. Bueno, Marco, decime quiénes van a participar, quiénes van a estar, quiénes van a animar, qué es lo que podemos disfrutar ahí. Van a venir La Vuelta de Dolores, Perla Negra y el DJ Sonitus, que particularmente el DJ es un amigo mío de la escuela técnica, así que bueno. Es más, de hecho, la noche ese DJ se va a quedar a comer en casa, así que bueno, después iremos todos juntos. Y nosotros, bueno, trataremos de acompañar con todo el cuerpo activo, que van a estar en su mayoría, y también parte de la comisión. La participación de ustedes, ¿qué va a hacer? ¿Estar ahí trabajando, sirviendo, atendiendo, o se dedican solamente a hacer confraternidad y cuestiones sociales allí en la fiesta? No, nosotros vamos a estar, va a haber gente en la barra, en las entradas, va a haber una guardia, por las dudas, eventualmente, que haya alguna emergencia, va a haber una guardia preparada. Eso te iba a preguntar, ¿el que queda es por sorteo, cómo es? No, 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 se le hizo una guardia en el momento, se preparan seis, siete personas que quedan arriba de un camión, y el resto haciendo tos de todo un poco, en realidad, nosotros acá somos muy, muy a lo criollo, o alguno está en la barra, otro va a estar en la entrada, otro va a estar haciendo sociales, bailando, también van a demostrar que somos humanos más allá de, de ser un servicio de emergencia. No, que son humanos, a partir del servicio que brindan, más allá de ser seres humanos, me parece que a partir de ahí, la palabra humano tiene una doble conjugación, con lo que son ustedes y con la tarea que hacen, para ir despidiéndonos, ¿el camión va a estar en el cuartel de bomberos o en la puerta de Racing de Bajo? Porque aquellos que se quedan ahí, a lo mejor algo se les puede acercar. Algo, y la verdad que no lo sabemos todavía, de hecho, hoy a las ocho de la noche tenemos reunión ahora de cuerpo activo, como para definir todas estas cuestiones. Quizás que la idea es que el camión esté relativamente cerca. Claro. Por una cuestión de localización. Me parece perfecto. Bueno, Marco, te agradecemos este contacto, lo mejor para ustedes, una alegría compartir con gente del interior de la provincia de Buenos Aires, la gente de Bajo que nosotros queremos, y a partir de ahí me parece que seguramente todo va a ser un éxito y cada vez que lo tengan que repetir y convocar a la gente estamos a disposición de ustedes, Marco. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la nota y bueno, los esperamos a todo aquel que quiera venir y disfrutar, están las puertas más que abiertas de Bajo. Gracias por la invitación y un abrazo grandote y un cariño a toda la gente de Bajo, Marco. Igualmente, muchísimas gracias y gracias por todo. No, gracias a ustedes. Marco Sibori, que es el segundo jefe de cuartel de bomberos de Babio y bueno, y esta...